Bienvenidos a la vida moderna de Rojo. Cocina, vlogs y mucho más. De Acapulco para el mundo, yo soy Rojo. Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Majo. Y en esta ocasión les traigo una receta bien deliciosa y básica, es preparar un delicioso cereal. Vamos a empezar a servirnos nuestro cereal y lo primero que hay que hacer es ubicar nuestro cereal favorito. Una vez que lo tenemos, vamos a agregarlo al plato, al plato de nuestra prevención. Vamos a destaparlo, muy bien, le ponemos un poco de cereal. Con la cantidad que queramos, verdad, o mucho, más o menos así, está perfecto. Ándale, sí, está exacto. Para tapar nuestro recipiente, es importante. Ahora vamos a agregar la leche. También la leche es cantidad necesaria, cantidad la que nosotros queramos. Muy bien, muy bien, con cuidado, así, por tanto. Ajá. Vamos a agregar nuestra leche favorita. Vamos a agregarla con cuidado, así que se nos caiga, ¿no está? Muy bien. Sí, está perfecto ya, muy bien. Quedó excelente, nada más no la tiren. Vamos a agregarla con cuidado, así que, perfecto, muy bien. Y ahora sí, quedó listo para comer. Vamos a buscar nuestra cuchara favorita y en este momento vamos a proceder a probarlo. Bueno, no sin antes darle una rica meneada para que suelte todo su sabor y vamos a... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mmm, sabrosísimo. Bueno, amigos, yo voy a seguir comiendo mi cereal, pero no sin antes despedirme. Yo voy a recoger también un poco, voy a limpiar el área, me secaré también porque voy a seguir comiendo mi cereal. Pero bueno, aquí les dejo la receta de un rico cereal con leche. Yo los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Y esto es todo por hoy. Iba a contar un chiste del aborto. ¿Y luego? Pero no me nació. Y trapito. Trapito. ¿Tú mamá qué? ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? No lo sé, ¿por? Porque la vengarse es dulce. ¿Qué hace un taco arriba de otro taco? No lo sé. Taco guía. Le compré unos leggings a mi novia. ¿Qué marca? ¿Qué es eso? Pero con un taladro. No lo sé. Taladrando. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? No lo sé. Necesitamos apoyo. ¿Por qué los adivinos no pueden tener? No lo sé. ¿Por qué tiene pulos? Está. ¿Por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? No lo sé. Porque tuvo un perro con un taladro. No lo sé. Taladrando. ¿Qué le dice una gallina deprimida a una gallina deprimida? No lo sé. ¿Cuál es la gallina deprimida? ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. ¿Cómo llaman los rusos a los insectos? Mosca. ¿Qué le dicen dos al cero? Vente conmigo. ¿Cómo se dice en andaluz? Mira esa ardilla como trepa por el árbol, salta de rama en rama y se pasa al otro árbol. ¿Qué le dice una nariz a un pañuelo? Creo que te conozco. Me suenas. ¿Cómo se dice en Neandertal? Mira una estrella cubaz. Reto. Intenta aguantar el trago de agua en la boca. ¿Qué le dice? Julián se comió un jabón. ¿Y? Y ahora espuma. Si no tienes familiares, vete a España. ¿Por qué? Porque ya todos son tíos. ¿Tú sabes por qué vomita la luna? No lo sé. ¿Por qué estaba llena? ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé. Yo quito poquito. Fui a la gasolinera con Sharon. ¿Qué Sharon? Gasolina. Detuvieron a dos rompecabezas. ¿Por qué? Porque estaban armados. Mi novia me dijo que estaba embarazada de mí, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque yo ya nací. Me acabo de comprar un reloj. Remarca. La hora. ¿Qué le dijo un policía a un enano? No lo sé. ¡Alto! Debes mejor orar en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es de mí. ¿Sabes que el hombre es el número más estúpido? ¿Por qué? ¿Por qué uno nunca sabe? Descubí a tu papá. Dejaron libre al ciego del caso. ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver. ¿Qué hace un niño huérfano en la pizzería? No lo sé. Pidiendo a dos familiares. ¿Por qué Thanos está triste? No lo sé. ¿Por qué? Thanos está rico. ¿Dónde está triste agarrar un zapato? ¿Por qué? Se controla en su mano. ¿Sabías que tu papi fue hace mamá? ¿Qué? Se controla. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que estuvo muy raro. Seguro muchos están diciendo ¿Qué están haciendo estos locos? Un par de locos. Pero bueno, quisimos darle un toque picocito o algo diferente para que no se apague la llama. Díganos a alguien que les pareció. Si les gustó, si quieren, de vez en cuando un video así de esto. La verdad es que se nos ocurrió muy de repente porque obviamente son videos que se hacen virales y estuvimos intentando recrear algunos. Y pues bueno, ya saben, déjenos ahí qué les pareció. Si no les gustó, también díganos a ver qué. Dedíquense a sus recetas. Sí, malísimos. O síganle porque les encantó. Y bueno, la verdad es que muy independientemente todos nos divertimos mucho haciéndolos todos los videos porque bueno... Y esperamos que se rían también. Es más que nada eso, ¿no? Que se rían. Ya van a ver los bloopers porque los bloopers también van a estar chistosos. Sobre todo de esto. Sí. Pues bueno amigos, ya saben, no olviden compartir, denle like, suscribirse, denle click aquí en la campanita para que si YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Ya saben qué, de Acapulco para el Mundo, yo soy Rojo. Yo soy Mapo, la producción... Estos fueron los videos muy random que no tienen nada que ver con el canal pero esperemos que les haya gustado y nosotros nos vemos... en el próximo video. Bye. Cocina, vlogs y mucho más. De Acapulco para el Mundo, yo soy Rojo. ¡Gracias!